Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Y mis labios se han cansado de llamarte ¿Por qué no vienes en donde estás? Las palabras más hermosas de cariño Son en tus labios, yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablos te has metido ¿Por qué no vienes en donde estás? Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios, yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías No te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé con quién diablos te has metido ¿Por qué no vienes en donde estás? Año amorcito, año muñeco Salió Parece fácil Pero no